De influencia, sí hay un incremento considerable y más en los comparativos con los tres años inmediatos anteriores. Hasta el momento tenemos ya doscientos cuarenta y cuatro casos confirmados de de influenza tipo A. Hay que recordar que hay varios subtipos. El H1N1, el H3N2, etcétera. Y doscientos cuarenta y cuatro casos y lamentables defunciones ya cuatro. La vacuna, por favor, los cuatro que fallecieron no estaban vacunados. Hay que recordar que iniciamos la vacunación desde el mediados del mes de octubre inmediato y esta se se tiene que poner para estar protegidos en los en la temporada invernal. Ya vienen los el frente frío, ya estamos en el frente frío número once. Todas las las tormentas invernales ya empiezan a llegar. Por favor, acudan. Vamos bajos en la vacunación contra la influenza. Hay en todos en todos los centros de salud y hospitales de nuestra población blanco, que son un millón setecientas mil poblanas y poblanos de las diferentes edades. Solo han llegado a aplicarse la vacuna setecientos treinta y dos mil. Por favor, acudan. Salva vidas. Ya sobre.